Bien, a continuación es realmente alarmante, la municipalidad de Cañete ha decidido cerrar sus puertas el día de hoy y mañana por un brote de casos COVID-19 en la provincia. Nuestro corresponsal Vladimir Rojas nos va a dar todos los detalles, pero antes señalar que hay 26 positivos, 100 casos de sospechosos, incluido el alcalde de Cañete. Es por eso que el día de hoy, lunes 10 y martes 11 de enero, según el comunicado, se suspenden las actividades municipales, esto para salvaguardar a los trabajadores del distrito y a los usuarios y a la población en general. Entonces, un brote de COVID-19 en el municipio de Cañete. Ahora vamos a conectar entonces con nuestro corresponsal Vladimir Rojas, que nos va a dar detalles de esta situación que es preocupante y alarmante. Porque si no se pone un freno, esto se puede propagar y generar una alerta y un caos en este municipio. Buenas tardes. ¿Vladimir? ¿Vladimir? Bien, ok, tenemos un problema técnico con Vladimir, vamos a solucionar el audio, pero volvemos a repetir. Entonces, brote de COVID-19 en Cañete, Sierra Municipalidad por contagio de coronavirus, 26 positivos, 100 casos sospechosos. No solamente van a cerrar la municipalidad hoy lunes 10 y martes 11 de enero, sino también la SUNAT y la beneficencia. Esto para salvaguardar la vida también de todos los ciudadanos de este municipio y de los trabajadores, ¿no? Porque esto se propaga rápidamente. Lo que se sabe de Omicron es que si bien no es tan letal como Delta, como la variante Delta, es sumamente contagiosa. Esta ha sido una medida excepcional que se tuvo que tener para frenar esta situación. Y, por supuesto, es un tema que vamos a seguir desarrollando en las próximas ediciones. Relacionado, entonces, Vladimir, bien, vamos a conectar entonces con nuestro corresponsal en Cañete, Vladimir Rojas. Por favor, todos los detalles de cómo ocurre este brote y cómo lo detectan. Buenas tardes. Buenas tardes, Eli. La disculpa del caso a toda nuestra audiencia. Estamos aquí en la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete, donde efectivamente, como yo lo he señalado, la Municipalidad Provincial ha dispuesto un cierre temporal respecto de lo que es la labor administrativa de todo su personal. Hasta la fecha, son 26 trabajadores que han resultado positivos al COVID-19. Y hay casi una población de 100 trabajadores, entre obreros y funcionarios, que están en calidad de sospechosos. Según el comunicado que se ha dado cuenta, esto sería hasta el día de mañana. Sin embargo, es muy probable de que la cantidad de sospechosos aún figuren nuevos casos positivos, lo que podría llevar a la Municipalidad Provincial de Cañete a ampliar la suspensión de las labores administrativas aquí en el sur chico. Un detalle adicional. Esta es la segunda vez en toda la pandemia que la Municipalidad Provincial de Cañete se ve obligada a cerrar sus puertas, a no brindar atención, para proteger a la ciudadanía y también a sus trabajadores. Vladimir... El comunicado está acá. Sí, Eli, te escucho. Sí, ¿a qué se deben estos incrementos? ¿Allí en Cañete la gente usa mascarilla, se siguen los protocolos o qué habría pasado? Lamentablemente, en los últimos días y con ocasión de las últimas fiestas de Navidad y Año Nuevo, ha habido lamentablemente los famosos privaditos. La intervención de la policía, de la fiscalía, también ha sido inminente en distritos como en Imperial, en Mala y aquí en el propio San Vicente y Cerro Azul. Es una de las razones por las cuales se ha originado este incremento, porque hasta el último fin de semana ya tenemos 5 casos Omicron en toda la región Lima. En Cañete, hasta el momento, hay un caso Omicron hasta el fin de semana. Sin embargo, esto también es una información de último minuto, el día de hoy en la mañana, el director de la red de salud, Chilcamala, ya señaló que hay otro caso en el Valle de Mala, en el distrito de Santa Cruz de Flores. Pero la municipalidad no es el único ente, estimada Eli. También la beneficencia pública, el cementerio, han cerrado hasta nuevo aviso. Y una de las oficinas nacionales, como es la SUNAT, también ha cerrado hasta nuevo aviso. Las dependencias públicas de aquí en Cañete están cerrando, lamentablemente, por el incremento de contagios del COVID-19. Muchas gracias, Vladimir Rojas, por la información. Ya sabemos, brote de COVID-19 en el municipio de Cañete. Hoy y mañana estará el municipio cerrado. Bien, así es.